Los casos confirmados del COVID-19 en Corea del Sur rondan los 2.400 y 13 muertos hoy, a medida que se combate la propagación con pruebas masivas realizadas, particularmente a más de 210.000 seguidores de una secta religiosa. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, este viernes se han confirmado 571 casos nuevos de coronavirus, lo que eleva el número total de infectados a 2.377. El alcalde de Daegu, la cuarta ciudad más grande del país, dijo que es muy probable alcanzar los 3.000 casos de infectados dentro de los 210.000 miembros de la Iglesia de Jesús Shinjeonji, entidad secreta acusada de estar relacionada con la mitad de los casos. La víspera, el gobierno surcoreano pospuso un ejercicio militar con Estados Unidos, declaró su nivel de alerta severo y confirmó el cierre de una fábrica de vehículos Hyundai Motor, así como una de Samsung Electronics. Las autoridades creen que un miembro de la secta, de 61 años, es una de las primeras infectadas. Aunque se le intentó trasladar a un hospital para mantenerla en observación, se negó. Se monitorea el estado de salud de la organización religiosa, pues también se ha convertido en objeto de molestia popular. Más de medio millón de personas realizaron una petición para que se disuelva el culto, por no colaborar con las medidas e investigaciones gubernamentales. Más de medio millón de personas realizaron una petición para que se disuelva el culto,